Para avanzar en el camino de la reactivación económica del departamento con la realización de eventos públicos, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, pidió a los vallecaucanos más compromiso con la vacunación contra el COVID-19 para poder alcanzar el 75% de la población inmunizada. Para volver a tener una feria de Cali, para tener un evento internacional como el que vamos a disfrutar de unos Juegos Panamericanos, pero solo lo podemos hacer si hay ese compromiso de llegar al 75%. De nosotros, toda la disposición de la Secretaría de Salud Departamental Municipal y todos los alcaldes. Este es un objetivo lograble que se puede generar y que lo podemos alcanzar. Le vamos a entregar como compromiso del Gobierno Nacional, del Ministerio de Salud, al Valle del Cauca, a la Ciudad de Cali, al Distrito de Buenaventura, las vacunas que sean necesarias, las que sean necesarias para lograr esta vacunación. En la hoja de ruta trazada por las autoridades de salud, es fundamental una labor conjunta entre las EPS, IPS y Secretarías de Salud. Estaremos trabajando desde el Ministerio de Cultura en acompañar a los gestores culturales y creativos en ese proceso de vacunación, en propiciar los espacios de reactivación que permitan adoptar los protocolos de bioseguridad. Para motivar a los ciudadanos, se realizarán en los próximos días dos conciertos a los que solo se podrá ingresar con el carné de vacunación. La Gobernación del Valle invitará a un artista de la región y habilitará puntos de vacunación durante los eventos.